Muy bienvenidos, queridos amigos, a una edición más de fútbol femenino aquí en Pasión de Inta. Hoy tenemos un tremendo partido con dos escuadras. Recordando que estamos en el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Para ustedes tenemos los mejores relatos de mi querido amigo Gierko Zenkovic. Y en los comentarios, Coco Golzi Estadela. Tenemos un clásico de clásicos aquí con Universidad Católica versus Deportes Temuco. Grande la Araucanía, grande nuestra región metropolitana para unir hoy a dos grandes equipos. Está todo listo, las niñas ya están en la cancha. Quisiera saber rápido y fuerte, ¿tenemos por ahí la alineación de las escuadras? Vamos a ir rápidamente con la Católica, con la 1, Antonia Canales, con la 3, Javiera Gallardo, 12, Isabel Cartes, 15 para Catalina Figueroa, el 24, Gali Espinosa, 14, Trinidad Ramírez, 18, Antonia Dolz, 9, Mariana Arancibia, 8, Millaray Cortés, 7 para Catalina Busuto, el 10, Carla Pérez, banca de suplentes a la Católica, 4, Antonia Aguilar, 6 para Tali Romner, 5 para Alondra Arce, el 13, Pascal Rodríguez, el 12, Paz González, y el 16, Florencia Saavedra, el Ascuara, de Deportes de Muco, con la 1, María Isabel Godoy, 5, Karina Michillanca, 3, Yanara Saez, el 16, Pancha Cuminado, el 4, Ángeles Fariñas, el 17, Bárbara Nahuel, el 6, Dana Muñoz, 10, Juliana Yañez, 8, Polet Fabres, 9, Juliana León, 2, Francisca Romero, banca de suplentes de Andrés Mercado, Angie Muñoz, colegio 18, 13, Paula Burgos y 11, Fiorenza Verventureri, y también Antonia Aguilera. Vamos a recordar que hoy va a dirigir el preparador físico Claudio Parra y no Andrés Mercado, que no pudo viajar para este partido, Javi. Recuerda que a partir de este momento puedes también conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido, y por supuesto, elegir también a tu jugadora del día de hoy. Con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos Pasión de Incha, acompañando y llevando para ustedes lo mejor de este fútbol femenino. Cuando ya estamos listos y dispuestos, estamos solamente esperando la señal de nuestra querida árbitra, damos paso a lo mejor del fútbol femenino. Cuando ya va a jugar rápidamente el cuadro de Deportes Temuco, por medio de la número 17, ya para jugar la escuela de la Católica, acá ya para jugar rápidamente el conjunto de las cruzadas por medio de Musuto. Este es Musuto, pelota que ya la tiene, la delantera de las cruzadas, el centro, bien para sacar con golpe de cabeza la propia jugadora, que era más bien de la escuela temucana, que era Michi Yanka, balón que ya lo quiere recuperar el cuero de las temucanas cuando ya tiene el balón en su poder. María Isabel para reventar el largo, para buscar a Polete Fabres. Cuando vamos a entrar en el primer minuto, este primer tiempo, pelota que ya la tiene la propia Cartes. Tenía campo para avanzar, pero quería tocar, ¿por qué no? con Ramírez. Esta es Ramírez, otra ya para jugar rápidamente para la número 15, que era finalmente la Cata Figueroa. Elisabel Cartes, pelota que la tiene el cuero de Ronnie Raunich en plena zona defensiva, para ya jugar rápidamente con Gallardo, otra ya para con Cartes. Todo el juego lo hace en plena zona defensiva el cuero de la Católica, bien para recuperar el equipo de Deportes Temuco, buscando rápidamente, pero cuidado con la contra, puede ser terrible, el cuero de la Católica, buscando rápidamente a Mariana Arancibia. Mira Arancibia, muy bien ahí para, quería para cortar, pero cuidado, ahí bien para recuperar Yanara Saez. Jugando Saez, esta es Saez, la central del Deportes Temuco, quien ya quiere salir por la franja derecha para buscar rápidamente a Polete Fabres, balón que lo recupera el cuero de Ronnie Raunich. Ya lo vimos en vivo acá en la cancha 2 del estadio, San Carlos de Poquín, donde igualan 0 a 0 momentáneamente las cruzadas y las temucanas, cuando aquí avanza rápidamente Juliano León, Juega León, cargando León, León y ese Frina para buscar, por qué no, la compañía de la número 4 de Fariñas, cuando el balón sigue en poder de las temucanas con lateral ofensivo. Esta es para el elenco de Claudio Barra, que hoy es el preparador físico y entrenador de la escuadra de El Pije. Queremos que compartir el fútbol femenino se vuelva una moda, por eso no olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol por Pasión de Incha. Somos Pasión de Incha llevando a sus almas el encuentro entre Universidad Católica versus Deportes Temuco. La pelota que la quiere sacar nomás desde el fondo, Elizabeth Cartes, la contra que quiere armar Musuto. Está Musuto cambiando de frente, ¿para quién? Para que aparezca ya rápidamente. Esta es la número 14, Trinidad Ramírez, para la escuadra de la Católica. Bien, para recuperar la jugadora temucana por medio de Bárbara Nahuel. Esta es Nahuel. Juega Nahuel la marca, la presión alta que era de Ramírez. Pelota que ya la conduce rápidamente la Salvi Verde. Aquí se viene Ángeles Fariñas. Fariñas por la banda izquierda. Balón que lo recupera la propia Ramírez. Pide compañía, ¿quién se muestra? Esta es rápidamente la propia jugadora, que es finalmente la volante que era Antonia Dolce, la Católica. Bien, para jugar más atrás con Elizabeth Cartes. Balón que lo quiere ir a recuperar con todo Fariñas. Pelota que es en propiedad del cuadro de la franja. Cuando vamos a entrar en tres minutos de este primer tiempo. Recordar que Temuco ganó la Serie A Ultra por 3 a 1. Cuando viene el remate que era de la propia jugadora, Carla Pérez, va a ver finalmente. Saca de fondo en favor de la escuadra de Temuco. Estamos escuchando el primer tiempo entre Universidad Católica versus Deportes Temuco. Categoría 17 por este Campeonato Nacional Femenino 2019. Ya va a reventar Carla Michi Yanka, la defensora central del cuadro del Pije, que dirige hoy Claudio Parra, pero el entrenador oficial es Andrés Mercado. Pelota que ya la tiene rápidamente la Católica en zona defensiva. Para ya jugar rápidamente con su compañera, la número 3, que era finalmente Jaira Gallardo. Este es Gallardo, balón filtrado. Querían buscar rápidamente a la 8, Millaray Cortés, pero el balón llega a las manos de la guardameta. María Isabel Godoy, quien ya tiene el balón en su propia portería. Sí, la Universidad Católica como siempre, la sub-17, mostrando que tiene poder de gol, que le gusta intentar atacar. Bueno, Deportes Temuco también, los primeros minutos bastante parejos de este partido de ida y vuelta. Ningún equipo ha logrado llegar finalmente al arco, a excepción de esa llegada que tuvo recién la Universidad Católica. Gallardo, la presión alta que quiere imponer la propia número 17 de Deportes Temuco, que era Bárbara Anahuel, la pelota que ya la está en poder de Millaray Cortés. Viene en la contra el equipo del Pije, que era por medio de la número 7, que era finalmente Nahuel, cuando ya la pelota la comanda rápidamente la número 8, Polet Fabres, balón filtrado, a buscar a Yulena León. Y va a llegar primerísima la lateral por izquierda de la Católica, que era finalmente Iguala Espinosa, pero el balón ya lo empieza a comandar nuevamente. La escuadra de Mucana, pelota que ya la tiene la propia jugadora, que era finalmente lanzada al centro, más bien la jugadora Yamara Saez, pero ya tiene el balón Antonia Canales. Y sigue intentando la Universidad Católica, aparece Antonia Canales, que acaba de llegar también del cuadrangular en Brasil, donde no sumó minutos, pero sí sumó experiencia y es lo que importa. Recordemos que el profe Letelier hizo lo mismo en el Mundial al llevar a Elisa Durán, así que ahora lo hizo con Antonia Canales, que además que se trajo ese campeonato, es parte de las campeonas del torneo Verde Selecciones, la portera de la Universidad Católica. Arrancando con todo, Milleray Cortés, cargando Cortés, viene Cortés, cargando Cortés, viene, puede entrar en el centro, pero fue el taco, ay, se equivocaba, por eso ya recupera Fariñas para Temuco, la salida puede ser rápida, vamos a entrar en cuento en seis minutos ya este primer tiempo, igualan cero a cero las cruzadas y las temucanas. Pelota que la recupera Cortés, otra ya para jugar rápidamente con Carla Pérez, Catalina Musuto, el balón que ya lo saca nomás, la propia número dos, Francisca Romero a buscar a Juliana León, pero va a salir rápidamente Antonia Canales para quedarse con el balón, minuto siete de este primer tiempo en vivo desde la cancha dos del estadio San Carlos de Apoquindo. Somos y seremos barberos hasta que la muerte nos separe, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. A jugar Trinidad Ramírez, Javiera Gallardo, la presión alta que la quiere imponer, ya rápidamente la propia Polet Favres, quiere salir rápidamente Católica a través de Elizabeth Cártez. Pelota que la empieza a dominar, el conjunto dueño de casa, el equipo de Ronnie Raoni, cheque es la Universidad Católica Femenina Sub-17, ya para jugar con Carlita Pérez. Otra para quién, para Elizabeth Cártez, balón filtrado a buscar Gali Espinosa y también la propia jugadora, que era finalmente Carla Pérez buscando a Musuto. Musuto, y muy bien, para recuperar Ángeles Fariñas cuando va a aguantar el balón finalmente la defensora del cuadro del pije para salir ya por la izquierda a buscar rápidamente con la número 17, que era Bárbara Nahuel. Ay, 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 se equivocó en la entrega, Millaray Cortés hacia Trinidad Ramírez. Va a haber lateral ofensivo favorable para las albiverdes. Sí, sigue la presión también de lo que quiere hacer Universidad Católica, ya tomando en los últimos minutos del partido el control de este encuentro. No se deja estar tampoco Deportes Temuco, un largo viaje el que tuvo el equipo de Eric Martínez, pero la Universidad Católica como local está, bueno, está marcando ahí la diferencia al contrario de lo que pasó con la categoría adulta. No, por supuesto, donde Temuco ahí ganó con doblete de Eric Martínez, obviamente de Cristian Muñoz y también de la propia jugadora Javier Apayán, que tiene un futuro prometedor sobre todo, y por qué no para una selección chilena adulta en un futuro, cuando acá ya juega rápidamente recubriendo Polet Favre, muy bien para quitar la Javier Gallardo, la Pide Ramírez. Cuando venía la presión alta, ahora sale jugando Católica por medio de Pérez, muy bien ahí en el trabajo de la presión alta, es Barbarana Güell para ir a tocar rápidamente con la 10, con Juliana Yáñez, viene Yáñez, Yáñez al centro, buscando a Polet Favre, va a salir Antonio Canales, vean a Chica, espectacular, cuando va a haber córner, lanzamiento de esquina favorable para el elenco del Pige. Y esa es la seguridad que tiene que tener una portera para salir a chicar, harta garra lo que pone ahí Antonio Canales, un poco adolorida, termina la guardameta, pero consigue despejar ese balón. Cuando va a haber lanzamiento de esquina en favor del equipo de Deportes Temusco, ya para buscar el largo, por qué no a Juliana León, a Polet Favre, a Juliana Yáñez, por qué no la cabeza de Paula Cuminado, el centro, bien para recuperar ahora, Barbarana Güell, pero bien atentísima está, Millonés Cortés buscando la contra, tres cortes de cancha, ya pisando, viene Cortés, pisando Cortés, viene la Católica, se frena, pide compañía, la encuentra, ¿con quién? Con Carlita Pérez, aquí ya se empieza a mostrar, Mariana Arancibia, Arancibia, balón que lo llega, obviamente, a los pies de la juguera temuquense, ya para buscar el largo, a Juliana León, también a Pauleta Favres, bien para sacar la propia jugadora de las Católicas, Kira, Elisabel Cártez, bien recuperando ahora, en zona defensiva, Carla Michillanca, cuando va a haber lateral defensivo favorable para el equipo de las Forasteras. Las mejores empanadas con sabor chileno están en un solo lugar, visitas unos en salida oriente del Metro El Llano, comuna de San Miguel, Gil Salato, tu mejor opción en comida. El fútbol que lo comanda, Bárbara Nahuel, balón filtrado, a buscar a Paulet Favres, también a Juliana León, antes había falta contra Paulet Favres, tiro libre favorable para Deportes de Muco, 10 minutos ya en este primer tiempo, jugada peligrosa en favor del elenco de Claudio Barra. Así es, recordar también que Universidad Católica se encuentra en la segunda posición de la tabla, está a puntero, y Deportes de Muco en la categoría sub-17 se encuentra en la posición número 12. Así que hay harta diferencia, jugando colista con una de las punteras y el partido muy, muy parejo hasta estos primeros minutos. Sí, obviamente los equipos que están muy bajo la tabla siempre se vienen a agrandar, a ser grande ante los equipos que obviamente tienen mucha más importancia en el fútbol femenino. Así es, bueno, esperemos que siga así el partido y que sea un bonito espectáculo. El disparo que venía de parte de Paulet Favres va a haber finalmente saque de fondo favorable para la escuadra de la Universidad Católica. Cuando, Coco, ¿qué sientes tú que le hace falta a las Cruzei y también a las Temucanas? Bueno, Temuco viene de ganar su partido anterior y Católica al contrario de perderlo. Entonces, los ánimos están por ambos lados de manera distinta. Si bien Deportes Temuco está en la posición número 12, viene con un triunfo, que eso, por supuesto, que da mucha más seguridad. Y Católica, que está en el segundo lugar, bueno, perdió el clásico universitario, así que también es un poco más de presión que tiene para ganar este partido. Yo creo que falta disparos desde media distancia. Están tratando de llegar mucho al arco y evitando lanzar desde los espacios abiertos que le están dejando ambas defensas. Cuando va a haber saque de fondo favorable para la escuadra de la Católica. Reiteramos que estamos en 12 minutos ya de este primer tiempo. Igualan Temucanas y Cruzadas aquí en la cancha 2 del estadio San Carlos de Apoquindo cuando va a ir a buscar el balón la propia Carla Michillanca a pedir compañía con Yulena León, también con Polete Favres. Cuando se quiere mover rápidamente el equipo de la región de la Aroquenía con este frío descomunal que está cayendo en San Carlos de Apoquindo. No olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar en vivo lo mejor del fútbol femenino por la plataforma Facebook de Pasión de Inta. Recuerda que estamos escuchando el glorioso partido entre Universidad Católica versus Deportes Temuco por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Pelota en propiedad del equipo de la Franja. Pide compañía con Ramírez Cera, Javiera Gallardo. La presión alta que quiere ir a imponer la propia Ángeles Fariñas. La pelota que la recupera muy bien Fariñas. Otra ya para jugar ya rápidamente con la número 17, Bárbara Nahuel. Otra tocando ya rápidamente con la 10, con Juliana Yañez. Muy bien ahí en el trabajo del corte en zona ofensiva. El Correla Católica arremetiendo con todo. Viene Carla Pérez, Carlita Pérez. Viene Pérez, Pérez, Pérez. Con derecha la portera. Finalmente la manda al córner Marisa del Jodoy. Va a ver el primer lanzamiento de esquina favorable para las cruzadas. Y con este primer lanzamiento, recuerda que tú también puedes conectar con nuestras redes sociales, dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos pasión de hincha llevando a tu alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino. Va a ir a acomodar Mariana Arancibia. Vamos a entrar en cuanto en 13 y ya del primer tiempo para buscar el 1 a 0. ¿Por qué no? Con la cabeza de Elisa del Cartos. Trinidad Ramírez también porque no puede aparecer. La propia Carlita Pérez. Cuidado. Bien para sacar desde el fondo el cuero de las temucanas por medio de Yamara Saez. Balón que la empieza a recuperar. Gale Espinosa para el equipo de la franja. Muy bien ahí en zona defensiva. El cuero del pije. Bien recuperando Elisabel Cartes. Pelota que la empieza a recuperar rápidamente. Deporta Temuco a buscar a Barbara Nahuel. Bien para sacar desde el fondo. Quiere salir por la derecha. El equipo de las cruzadas cuando ya quiere avanzar por la derecha. Esta es la propia Javiera Gallardo. Muy bien en la marca estaba Barbara Nahuel. Lanzamiento de banda favorable para las cruzadas. Esta es Gallardo. Viene Gallardo encarando. Otra ya para jugar con Mijeraic Cortés cuando se giraba como un trompo Bailet. Aquí ya para jugar rápidamente la escuela de la Católica con Antonia Doles. Otra para jugar con Gale Espinosa. Buscando el 1 a 0. El equipo de Radonich que se encuentra como en el segundo puesto más bien de esta categoría. Sub-17 en Cicoco. Así es. Sigue la presión. Católica avanza cada vez más. Bueno, una llegada bastante concreta. La de Carla Pérez. La goleadora del equipo de la Universidad Católica. Está jugando. Mijeraic Cortés también otra de las jugadoras potentes que tiene esta sub-17. Y bueno, Gale Espinosa la vemos bastante apagada la jugadora. Pocas pelotas. No ha llegado y le han quitado muy fácil también todos los balones. El centro de Espinosa. Finalmente, cuidado que va a llegar acá por el carril diestro. Es finalmente la propia jugadora, Javiera Gallardo, para que se junte. Ya rápidamente. Ay, ay, ay. No le creyó finalmente. Carla Pérez va a ver finalmente lateral defensivo en favor de Deportes de Muco. Cuando vamos a entrar en 15 ya este primer tiempo. Y es cuando comienza a desordenarse también la ofensiva. Cuando no perdemos el control de cómo queremos atacar, dónde queremos atacar. Y dejan los espacios vacíos. Así que ahí hay que tener bastante cuidado en ambos equipos. Bueno, en este caso sería para Deportes de Muco, que está dejando completamente abierta la banda derecha para que suba Carla Pérez. Y la marca soltándola constantemente. Porque Carla Pérez, como si tuviera aceite en el cuerpo, logra zafarse de toda la marca que le puede provocar a alguna jugadora de Deportes de Muco. Bien, para reventar, Millera y Cortés, lateral defensivo, en favor del elenco, el Viverde, que quiere encontrar rabiamente la acidez para poder llegar a la edemita de Antonia Canales. ¡Qué rico comer una rica once con manjar artesanal 100% casero y con seis deliciosos sabores para endulzar tu buetita y paladar! Visítanos en Metro El Llano por salida a Cordillera. Inxalato, la revolución del sabor. Pelota que la tiene el equipo del Pije por medio. Ya rápidamente quería de Ángeles Fariñas. Bien para reventar, Javiera Gallardo. A buscar rápidamente a Miguelay Cortés y también a Carlita Pérez Cortés. Peguelay Cortés, el remate de distancia. Muy bien, María Isabel Godoy para quedarse con la bola. 17 ya de este primer tiempo. Y avisa el cuero de Ronnie Raonic. Jamás había sido tan cómodo practicar deporte. Toti Sports lo sabe, Toti Sports, la marca femenina futbolera. Recupera Gallardo, pelota que la comanda. El cuadro de la franja nuevamente con la Javi Gallardo. Aquí se viene, entrando tres cuartos de cancha. Bien para recuperar Gallardo. Otra ya para jugar con su compañera Kira. Finalmente la número 15, Catalina Figueroa. Otra para Gali Espinosa. Viene Espinosa abriendo el juego para Antonia Doles. Viene Doles, balón filtrado por la izquierda para Mariana Anansibia. Ay, 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 no alcanzó a llegar Mariana Anansibia. Lo cierto es que va a haber lateral defensivo en favor del equipo de la región de la Araucanía. Y bastante imprecisos también los pases del equipo de Ronnie Radonich. Es donde está fallando constantemente la sub-17 de Católica. En la poca conexión con sus compañeras al momento de entregar los balones. Deportes Temuco consigue quitarle muy fácilmente las pelotas a Universidad Católica. Y eso es lo que provoca también que no consigan llegar al arco completamente la portera del equipo de la Araucanía. Pelota que la tiene Católica buscando. Más bien abriendo los espacios. Todavía porque se cierra bien en el fondo el juego de Deportes Temuco. Cuidado que aquí arranca con todo. Es rápidamente con la espinosa. Muy bien en el bloqueo. La pancha Romero. Ahí para despejar mejor que Chulila. Que era la teja de Street Fighter. Cuando ya quiere jugar rápidamente el equipo de las cruzadas. Buscando la unión, por favor, pide Ronnie Radonich. Aquí ya para buscar a Musuto. Viene Musuto. Otra para Millaray Cortés. Pégale Cortés. 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 Musuto. Posición de adelanto. Lo decretaba la propia segunda jueza existente de acá de este partido. Que es finalmente Victoria Mosquera. Seguridad es lo que le faltó ahí a Millaray Cortés. Tiene una pierna potente. Un patadón. Que podría haber abierto la cuenta. Pero prefirió tocar con Carla Pérez. Que estaba completamente adelantada. O sea, era obvio que iban a detener el fútbol. Creo que le faltó un poco de seguridad. Quiso intentarlo. Pero prefirió que se arriesgara su compañera. A brote del centro de seguridad que viene acá. Mariana Ancilla para la Católica. El remate. Segurísima. Soberbia. La guardamita María Isabel Godoy. Mostrando una destreza mejor que actriz hollywoodense. Para quedarse con el balón en cuanto. En 19 días de este primer tiempo. Si eres de aquellos que siempre llevan el mismo estilo. Pero sientes que necesitas también hacer un cambio. Entonces agenda tu obra en www.andropolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis. Santa Patrona de los Barbones. A jugar Barbarana Güell. Pase filtrado. Quería buscar a Paulette Padres. Bien para recuperar ahora Católica. A través de la número 14 que era Trinidad Ramírez. Antonia Dolz. Otra para Elizabeth Cartes. Esta es Cartes. Tiene campo para avanzar. Prefiere dar el pase. Ahí quería aparecer la presión alta de Paulette Padres. Jugando Dolz. Antonia Dolz. Otra para quien. Para la cata Musuto. Abriendo. Hacia la derecha para Trinidad Ramírez. Viene Ramírez. Ahí va a ir a recuperar. Ángeles Fariña. La deja salir finalmente. Isaac de fondo. En favor del equipo del Pige. Que iguala 0 por 0 ante la Católica. Aquí en la cancha 2 del Estadio San Carlos de Apoquín. Recuerda que estamos escuchando el primer tiempo entre Universidad de Católica versus Deportes Temuco por el Campeonato Nacional Femenino 2019 categoría sub-17. Somos Pasión de Inta acompañando a las guerreras de Chile. A jugar Ramírez. Otra con Javiera Gallardo. Pelota que la tiene. Ya rápidamente la cata Figueroa. Otra para Elizabeth Cartes. Viene jugando Cartes. La pide acompañada con Antonia Dolz. El volumen de Parsella para Antonia. Esta es Dolz. Viene Dolz. Se va a frenar y girar como un torbellino. Completamente blanque azul. Aquí se empieza a mostrar Galíez Pinoza. Jugando a Pinoza. Bien ahí en el trabajo de la marca. La pancha Romero. Aquí la pelota que la quiere salir en contraataque el equipo. Que es de Claudio Parra. Pero el entrenador oficial es Andrés Mercado. Pelota que la quiere ir a buscar con todo. Juliana León. Pero tiene que tocar Elizabeth Cartes con su portero Antonia Canales. Y una jugadora. Una Juliana León bastante rápida. Lo que muestra la número 9 de Deportes Temuco. Que logra pasar fácilmente. Desmarcarse. Que le lleguen los balones a los pies sin problema. Ojo ahí la defensa de la Universidad Católica. Y llamar a Saez. Que le entrega unos balones impecables también a la número 9 de Temuco. Bien para reventar. Caerla Michillanca. Balón que lo conduce Antonia Dolz para la Católica. Y ya cuando antes recupera ya rápidamente la escuadra Aliverde. Viene la presión alta. Carlita Pérez. El remate con pierna derecha. Mover finalmente. Saske desde el fondo favorable para el equipo de Temuco. Y eso es lo que digo cuando hay que tener seguridad. Carla Pérez se atreve. Fuera del área completamente. Con jugadoras de Temuco frente al balón. Pero dispara de todas maneras. Desviado esta vez. Pero es lo que necesita la Universidad Católica. Si quiere abrir el marcador. Empezar a atreverse desde distancia. Ya para... Quiere ir a... Quiere reventar ya rápidamente el equipo de Deportes de Temuco. Ya la tiene en su poder María Isabel Godoy. Se la van a dejar finalmente a Carla Michillanca para que lance. Y el lanzamiento Libri para buscar arriba. Bárbara Nahuela. Yulena León. Apolet Favres. En búsqueda del 1 a 0. Balón que ya llega a la zona defensiva de la Católica. ¿Dónde está Catalina Figueroa? Otra con Javiera Gallardo. Tocando con Ramírez. La presión alta que es de Fariñas. Otra para Gallardo. Viene Gallardo. Se acomoda. Para jugar rápidamente con su compañera. La número 15. Que era la cata Figueroa. Elisabel Cartes. Gali Espinosa. La lateral por izquierda. Otra con Cartes. Abre los brazos. La propia jugadora. Catalina Figueroa. Viene Figueroa en la zona defensiva. Para jugar con Javiera Gallardo. Pisando tres cuartos de cancha. La presión alta que quiere imponer Ángeles Fariñas. Ramírez. Otra para jugar ya rápidamente para la propia Trinidad Ramírez. Balón que ya lo empieza a comandar rápidamente. Elisabel Cartes. Otra para Ramírez. Esta es Cartes. Viene Cartes. Tenía para tocar con Gali Espinosa. Otra con Mariana Arancibia. Tiene que jugar más atrás porque están completamente... Desde todas las jugadoras de Católica. Marca por el buen trabajo zonal que está haciendo la zona defensiva de Temuco. Cuando acá el balón lo comanda Elisabel Cartes. Quiere ir a presionar Paulette Favres también. Juliana León conduce rápidamente. Mariana Arancibia. Le va a pegar o no. Peguele Arancibia. El balón que llega a las manos de María Isabel Godoy. Cuando ya vamos a entrar en 24 días del primer tiempo. Ahí igualan 3-0. Cruzadas y el cuadro del pije. Puro amor y dedicación siempre con los ingredientes perfectos. Está claro que el salato es chileno. El salato lo rico de comer empanadas. Lateral ofensivo favorable para las albiverdes. Usted lo vive por donde, por el Facebook Live de Pasión de Hincha. Usar el gato. Puesto para el PDH para que nos comente cómo encuentra la transmisión, el partido y su crack del partido. Porque el público siempre va a ser protagonista a la hora de elegir a la crack del encuentro. El centro de León. Cuando va a haber finalmente córner lanzamiento de esquina en favor del equipo de la región de la Araucanía. No olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino a través de Pasión de Hincha. Somos Pasión de Hincha llevando a sus almas el encuentro entre Universidad de Católica versus Deportes Temuco. Reiterarles que mañana estaremos con Colo Colo Deportes Santofagasta. 11 y 13, 15 horas. El primero desde la cancha principal del Estadio Monumental. Y el segundo desde la cancha 2 del Monumental. Donde el fondo femenino no para por Pasión de Hincha cuando ya va a lanzar el centro. Rápidamente quiere Paulette en favores. El centro a buscar. Querían a Juliana León. Bien para reventar el cuadro de las cruzadas. Balón que lo quiere ir a buscar. La pancha Romero va a ver lateral ofensivo en favor del equipo del Pige. Y una pancha Romero que es bastante rápida. Consigue sin conectar con su compañera Paulette Favre después de ese tiro de esquina. Lento, faltó potencia y no alcanza a llegar ni siquiera al área de peligro de la Universidad Católica. Continúa todo 0 a 0. Pero sigo insistiendo. La diferencia que hay entre ambos equipos a nivel estadístico es muy grande. Pero lo que estamos viendo en el partido de hoy los tiene completamente parejos ambos equipos. Y sorprendido a mí porque yo no niego que Deportes Temuco es uno de los grandes de la zona azul de Chile. Pero obviamente que me cuesta verlo en una posición tan así porque tiene grandes jugadores como León. Como Yañez cuando acá vuelve el fútbol aquí quiere sacar rápidamente la escuadra de la Católica. Pero cuidado que el fútbol lo comanda. Bárbara Nahuel. Nahuel muy bien ahí en el bloqueo. Bueno, el remate que era de Favre. Muy bien la portera Antonia Canales para quedarse con el balón cuando vamos a entrar en 26 ya del primer tiempo. Y una Antonia Canales que bueno tiene la confianza. Llegó, se nota otra disposición también en la portera de Católica. Con esa potencia que tiene también al momento de saltar y recuperar los balones. Llega al otro lado. Cuidado que avisa Universidad Católica. Bueno, avisada por medio de Carla Pérez con un buen derechazo. Pero va a ver finalmente. Saca desde el fondo favorable para las temuquenses que siguen igualando 0-0 aquí en la comuna de las Condes. En el estadio San Carlos de Poquindo. Cancha número 2. El balón que ya lo quiere recuperar Católica. Y lo hace de gran manera por medio de Cortés de Millaray para ya tocar rápidamente para Trinidad Ramírez. A ver, lateral afansivo favorable para las dirigidas por Ronnie Raonic. Las niñas ya no son tan chicas, son mujeres. Toti Esport te acompaña. Toti Esport, la marca femenina futbolera. Bárbara Nahuel tocando ya rápidamente para Fares buscando a Juliana Yáñez. Muy bien ahí en el trabajo de la marca para recuperarle el balón. Javiera Gallardo y otra para la cata Figueroa. Antonia Canales para despejar el largo. Para que el balón llegue Bárbara Nahuel. Antes había que corra finalmente. Había mano finalmente de Nahuel. Tiro libre favorable para la Católica. Oye, ¿hay un olor a puerto en esta comuna? ¿Qué será lo que está pasando por ahí? Sí, pero en buen sentido es como a mar. Sí, como a brisa marina. ¿Y estamos al otro lado? Por supuesto. Tiene el mar. Cuando ya juega rápidamente el Isobel Cartesotra para la cata Figueroa. Se quiere mostrar Javiera Gallardo. Quiere pisar los tres cortes canchas y lo hace. La pide compañía con Ramírez. Arranca todo pulmón a la velocidad de un auto de Fórmula 1. Está Gallardo, muy bien. Ángeles Fariñas ahí en el trabajo de la cobertura. Lateral afansivo. Favorable para las dirigidas por Ronnie Radonich. Carla Pérez. Balón que lo recupera en la Salvi Verdes. A buscar en la contra el equipo de Andrés Mercado. Balón filtrado. Uy, uy, uy. Quería buscar Poleto en Fares. Pero va a llegar primerísima la defensora. Quiera finalmente Elizabeth Cartes. Para ya tocar con Catalina Figueroa. Creo que los únicos que estamos despiertos somos nosotros. Porque viene aquí esta plataforma. Todavía no arroja ningún saludo. Así que recuerda que tú también puedes conectar con nuestras redes sociales. Dejarnos tus saludos. Y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM. En PDH somos pasión de hincha. Llevando para ti lo mejor del fútbol nacional femenino. Pelota que la quiere recuperar la Católica por medio de Antonia Doles. Otra con Villaray Cortés. Balón filtrado. Aquí aparece Ramírez. Viene Trinidad Ramírez. Al centro de Ramírez. María Isabel Godoy. Le va a quedar a Cortés. ¡Palo, señoras y señores! Se salvó Tebuco. Pero qué gran remato de Villaray Cortés. Obviamente, Coco. Terrible. Un infarto lo que acaba de pasar. Cómo explicárselo. Remata Villaray Cortés. Rebota ahí en una jugadora de Temuco. Aparece Antonia Doles que mete otro patadón. Pensaron que iba adentro porque Carla Pérez se quedó congelada. Viendo cómo se movía la pelota y tocó en el palo. Si Carla Pérez hubiera reaccionado, podría haber metido esa pelota. Pero esperó porque se confiaron en que iba a entrar y tocó el palo. El palo, el palito que salva Deportes de Temuco. ¿Cuándo va a haber laterales vencidos favorables para Deportes de Temuco? Quien tiene que adelantar sus líneas futbolísticas. Buscar más el ataque colectivo para poder llegar al área de meta de Antonia Canales. Sí, porque están jugando mucho a la individualidad. Entregándole mucho los balones a Bárbara Nahuel. La jugadora es un experto. O sea, como tiene una magia en las piernas. Es impresionante. Unos lujitos maravillosos. Pero recordemos que lo que pasa también cuando un equipo juega para un jugador. Que finalmente no consigue mucho si el jugador no logra cruzar. Tampoco la barrera de la defensa. Así que el juego colectivo es lo que le está faltando en estos momentos a Deportes de Temuco. Para tratar de batir porque lo que está haciendo Universidad Católica es netamente juego colectivo. Ay, ay, a correr Trinidad Ramírez. Cuando ahí aparecía la marca de Bárbara Nahuel. Se le fue el balón. Va a ver finalmente saque de fondo favorable para el equipo del Pige que sigue volando. Cero por cero ante la Católica. 31 ya del primer tiempo aquí del estadio San Carlos de Apoquindo. Cancha número 2 del complejo Rey Mundo Tupper. Tuvimos presidenta. Tenemos senadoras y diputadas. Relatoras y jugadoras que lo dejan todo en la cancha. Toti Esports. Comodidad e identidad para niñas futboleras. Tiro libre favorable para el equipo de Andrés Mercado. Que es Deportes de Temuco femenino sub 17. A buscar el largo, ¿por qué no? Ah, la número 10. A Juliana Yáñez también. A la propia delantera. Polet Favres con Juliana León. Bien, para sacar el equipo de Deportes de Temuco. Aquí quiere ir a recuperar Ángeles Fariñas. Ahí aparece la marca, la presión alta de Carlita Pérez. Va a ver lateral defensivo favorable para el equipo de Deportes de Temuco. Juliana Yáñez, la presión alta que quieren poner ahí. Ahí Trinidad Ramírez va a ver otro lateral. Esto es en materia ofensiva para las albiverdes. Siempre nos preocupamos de tener las mejores herramientas. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Bien, para sacar el equipo de la Católica por medio de Javier. Espera Gallardo para entrar en 32. Ya de primer tiempo se mantiene el 0 a 0. Aquí en la cancha 2 del complejo, Raimundo Tupper del Estadio San Carlos. Dapoquindo, Coco. Sí, 0 fricción en estos partidos. Como siempre se sigue dando un ejemplo la categoría sub-17. Cómo se desempeñan, cómo se desenvuelven las jugadoras. Cómo se desenvuelve el juego entre las jugadoras de la categoría sub-17. Así que, ¿positivo? ¿Algo que rescatar? Sí, por supuesto eso. El respeto que se están teniendo hasta estos primeros minutos del encuentro. Ambas escuadras. Y yo creo que se debe sentir muy cómodo también el equipo de Temuco. Están acostumbrados a jugar con un frío mucho más tétrico que el que está cayendo ahora en San Carlos de Apoquindo. Porque que iba a llover, que no iba a llover y finalmente nada de lluvia, no apareció nada. Solamente cae el frío aquí en San Carlos. Pero por supuesto, sobre todo que están acostumbrados más allá a la lluvia también, al barro a jugar. Donde no se suspenden los partidos en la zona sur de Chile. No, por supuesto que si se suspendieran, o sea, no podría haber campeonato porque allá es normal. O sea, la sequía que vivimos fue aquí en Santiago Máxima. Pero si bien en el sur llueve todos los días, igual al menos una vez a la semana caían unas gotitas. Villaray corté la portero espectacular. María Isabel Godoy atajando hacia el palo a su mano izquierda. Que de gran manera llegó el equipo de Ronnie Raonic. Vamos a agradecer a quienes conectan con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. Voy a darle un beso caluroso a Alejandra Bascuñan que dice, vamos Millaray y carla suerte para ustedes. Recuerda que tú también puedes conectar, dejar tus saludos o opiniones del partido. Y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos Pasión de Incha llevando para ti lo mejor de este Campeonato Nacional Femenino 2019. Viene la contra de Bárbara Nahuel. El pase filtrado buscando a Paulette Fabres y también a Juliana León. Bien, ahí en la presión alta Fabres. Aquí jugando rápidamente. Juliana Yañe buscando a León. León, León. Antonia Canales soberbia, segurísima. Ahí en el achique rápida. En los reflejos para quedarse con el balón. Ya para tocar con Gali Espinosa y buscar la sincronización. ¿Por qué no? Más adelante con Catalina Musuto. Esta es Musuto. Aquí se va a frenar. Apareciendo la marca de la pancha Romero. Ay, ay, ay. ¿Cuándo? Al parecer le dio un tirón a la jugadora de Deportes Temuco. ¿Le habrá dado efectivamente? ¿Qué habrá sucedido? Ojalá no sea nada grave. Que no haya caído quizás de manera mal. Se haya doblado quizás el pie. Están apoyando. Todo el equipo de Católica se fue a la banca a recibir introducciones del profe Ronnie Radonich. Y voy a aprovechar de destacar lo que hace Bárbara Nahuel. Impresionante. Es como que si tuviera un velcro en el botín y la pelota se le pegara. Porque se las pasa todo un lujito. Me recuerda mucho a lo que hace Alexis Sánchez en la selección. Es muy parecido a lo que hace el Niño Maravilla. Así que la vamos a bautizar entonces a Bárbara Nahuel. Y desde hoy en adelante será la Niña Maravilla. Yo le voy a colocar la rápida Nahuel. Yo no sé qué darle, pero me gustan sus dos apodos para la niña. Me gustan los dos. Oye, hay que decirle a toda la gente que nos está escuchando en este momento que hace un frío, señoras y señores. Que yo creo que debemos estar en los 8 grados. Así que hay que abrigarse porque hay que recordar que el frío no perdona. Estamos en septiembre, pero con este calentamiento global. Y aún en invierno. Ahora en invierno no sabemos si es así o no es así. Y además recuerda usted también que hoy tenemos cambio de horario. Así que cuando sea las 12 de la noche, usted tiene que atrasar la hora. O sea, para hacer la 1 de la mañana. Claro, tiene que colocar la 1 de la mañana. Y al contrario, tiene que atrasarla para lo que va a ser la isla Juan Fernández. Completamente. Vamos a volver acá en la zona central al horario argentino. Horario de verano, como bien decimos acá en Chile. Cuando ya la pelota la tiene Villaray Cortés. La contra que le quiere armar el equipo de la Salvi Verde de Deportes Temuco. Juliana León. Esta es Jali Espinosa. Cuando va a haber lateral defensivo favorable para las dirigidas por Ronnie Rodenich. Cuando tenemos 36 del primer tiempo. 0 por 0 aquí en la cancha 2 del complejo Raymundo Tupper del Estadio San Carlos de Poquindo. Igualando la Católica y también Deportes Temuco. Agradeciendo también la sintonía por el Facebook Live de Pasión de Hincha. Cuando llega la pelota la quiere comandar Carla Pérez. Ahí apareciendo la defensora central Michillanca. Lateral ofensivo. Nuevamente para las mujeres blanqueazules. Sí, por más que Católica siga teniendo el control del partido. Ralentizó bastante su juego. La presión que está ejerciendo Deportes Temuco es impensable. Pero sigue atacando de todas formas la Universidad Católica. Lo que puedo sacar, quizás lo que pueda estar intentar haciendo Deportes Temuco. Es que efectivamente la Universidad Católica se canse, se canse, se canse, se canse. De tanto que ataca y aprovechar quizás ese desgaste para comenzar el contraataque. Y llegar al arco de Antonia Canales. Se gira a Miguelay Cortés. Balón filtrado. A buscar a Carla Pérez. Bien la portera María Isabel Godoy. Ahí transformándose también en figura este primer tiempo. Para evitar que Católica pueda llegar con claridad a su portería. Si usted viene de la Araucanía o viene del extranjero y está aburrido siempre de comer los mismos platos de comida. Entonces visítanos en salida oriente del metro El Llano Comuna de San Miguel. El Salato, lo rico de comer empanadas. Ya para jugar rápidamente Gali Espinosa. Por la izquierda viene Gali. Pide compañía. La marca de la pancha Romero. El centro le quedó. Ay, 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 cuando parecía Trinidad Ramírez. Ahí saca de fondo favorable para la escuadra de deportes Temuco. La mejor comida. Y lo que quieres tú probar lo puedes hacer en una rica empanada. Por eso recuerda siempre que puedes hacerlo bajándote en el metro El Llano Comuna de San Miguel. Y el Salato, la revolución del sabor. Ya van a sacar Michillanca con pierna derecha a buscar el largo a Juliana Yáñez. Bien, ahí el trabajo de la marca. La presión alta que quiere imponer la delantera cruzada para tocar con Javier Agallardo. Otra con Carla Pérez. El taco Ramírez. Pelota que la quiere tener Ángeles Fariñas. Se le fue el balón. Va a haber lateral ofensivo favorable para el elenco de Ronnie Raonic. Impecable el juego. La forma de quitar los balones. No hay faltas. Aún no se cobra ninguna falta. En este primer tiempo podemos decir que es primer partido al menos que yo estoy. Y que a los 30 minutos todavía no hay faltas. No se han cobrado. Todos los quites han sido impecables. Todas las barreras han sido impecables. Así que felicidades a ambas categorías. Tanto Deportes Temuco como a Universidad Católica. Pelota que la tenía rápidamente. Elizabeth Cártez para tocar con Antonia Canales. Gali Espinosa. Viendo la compañía con Antonia Dols. Esta Dols se quiere girar. Prefiere tocar para Gartes. Otra para Espinosa. La salida que la quiere realizar por la izquierda el equipo de Ronnie Raonic. Pasa filtrado. Buscando la cata Musuto. Bien para sacar la número de Yamara. Saez va a haber lateral ofensivo favorable para las blancas azules de Católica. Sigue la presión. Católica no para de atacar. Aún así Deportes Temuco no permite que cruce la barrera que tiene abajo. Está Bárbara Nahuel ahí presionando. Si bien la jugadora es una de las que sube y baja. Se mantiene constantemente en el bloque defensivo. También lo que hace Yañez y lo que hace Romero. Impecable la jugadora de Deportes Temuco. Jugando rápidamente Catalina Figueroa. Javiera Gallardo. Esta es Gallardo apareciendo. La marca, la presión, el presion de Deportes Temuco. Otra con Trinidad Ramírez. Se equivoca en la entrega. Pero ahí va a ir a presionar de manera alta. Es Ramírez, Ramírez, Ramírez. Siempre Ramírez. Ahí poniendo el bloqueo. Va a haber finalmente lateral defensivo favorable para Deportes Temuco cuando vamos a entrar en 40 del primer tiempo. Las mujeres venimos con un nuevo poder. Toti Sport te conoce. Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Catalina Figueroa, Elisabel Cartes, Antonia Dolce. Jugando Dolce, viene Dolce. Balón filtrado a correr a la velocidad de la luz. O como un auto, Fórmula 1 es Catalina Musuto. Viene Musuto ahí para aguantar la marca de la pancha Romero. Viene Musuto, viene Musuto. Encarando otra ya para jugar con Carlita Pérez. Sí, se viene en la marca. El equipo del PIGI, córner favorable para la Católica. Vamos a agradecer a quienes conectan con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. A Constanza Acuña que dice, vamos equipo, vamos la Yuyo. Elizabeth Enríquez que dice, vamos Temuquito. Y también a Pablo Alejandro que dice, grande la panchita. Y también así, la Barbarita. ¿Qué le dijeron a la de Paraguay? ¿Y qué más? ¿Qué otras chicas también para ti, amigos, serían muy buenas de esta sub-17? Ay, sobre lo que hace Bárbara Nahueli. También Polet Fares en Deportes Temuco. Y también lo que siempre está realizando por la franja derecha. Javier Agallardo con Trinidad Ramírez en Católica avanzando acá. Villaray Cortés no alcanzó a llegar, por eso se la van a dejar. Michillenca se la deja María Isabel Godoy. ¿Quién se queda con el balón cuando entramos en 42 ya de primer tiempo? Y se mantiene la paridad acá en la comuna de Las Condes. El que no conoce a Andrópolis, a cualquier barbería se entrega a reservas en www.andrópolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Pelota que la recupera Católica en 3-4 de cancha. Para ello de Ramírez. Otra con Villaray Cortés, la genio, la creativa de las cruzadas. Pide compañía. Y la bancotera no, prefirió encarar nomás. Prefiere encarar rápidamente a la velocidad de la luz. Le va a pegar Ramírez. Esta es Carla Pérez. Viene Pérez. Otra para Ramírez. ¡Ramírez! Ahí saca de fondo. Favorable para Temuco. Pero qué aviso de Ramírez para la Católica. Uy, sí. Y ahí Ramírez también que cambia completamente el error que cometió. Le entrega una pelota a Carla Pérez que sí estaba dentro del área, pero tenía tres marcas. Incluso se da cuenta y reclama. Se la devuelve Carla Pérez a Trinidad Ramírez. La que se perfila y remata. Mínimo. La mínima fue desviada por una mínima distancia, pero sigue avisando la Universidad Católica. Buen pelotazo el que pone ahí Trinidad Ramírez en el segundo palo. Bien para sacar. Pancha Romero va a ver. Corner. Tiro de esquina favorable para el equipo de la Franja, que es la Universidad Católica Femenina Sub-17, porque no puede caer el 1-0 por la vía aérea. Así están haciendo muy efectivos también los pases de ambos equipos al momento de quitar y al momento de entregar también cuando tiene que atacar el equipo de la Universidad Católica. Viene el córner. Ya se va a preparar para lanzar Millaray Cortés. Viene el centro bombeado. Bien para sacar la pancha Romero. Cuidado que ahí se va a adelantar Antonio Adolz para recuperar el balón. Otra ya con Espinosa. Espinosa para Musuto. Ahí para aguantar la marca, la contra, que la empieza a armar el elenco de la región de la Araucanía, que es Deportes Temuco. Falta y tiro libre en favor del equipo del Pige. Sí, cae la jugadora de Deportes Temuco en mitad de cancha. Iba a emprender ahí la carrera para llegar al arco de Antonia Canales, pero al suelo Polet Fabres. Se da un par de ruedas ahí en el suelo, espero no sea nada grave, pero fue completamente al balón también la quita. Así que esperemos que se pueda abrir la cuenta de una vez por todas para algunos de los dos equipos que nos tienen con los nervios de punta. Uy, uy, partido. Obviamente sufrido y muy despustado ahí en medio terreno, sobre todo. Han sacado mucho los volantes de parte de la Católica, como Arancidia, Antonia Dolce, y por parte de Musco, como decíamos, Bárbara Nahuel y también Juliana Yáñez. Ahora como que siento el oro al caballo, como a campo, como que se están mezclando, bueno, con lo que dijo la Javi del cambio climático. Podemos tener nieve, campo, playa, desierto, en un abrir y cerrar de ojo. Uy, se viene Temuco. Cargando el pije, viene Fabres, pégale Fabres. Uy, bien, al cerrojo defensivo de la Católica, buscando la contra con Musuto. Viene Musuto, ahí va para aguantar la presión alta de parte de la jugadora temucana, que era la número 16, que era finalmente Paula Culminado. Esta es Carla Pérez, Millaray Cortés, para jugar, porque no con Mariana Ancibia. Prefiere para Pérez, Carlita Pérez, el enganche, encarando. Muy bien ahí, en la retaguardia defensiva, el equipo de la temucana persiste el peligro. Millaray Cortés, viene Cortés abriendo hacia la izquierda con Gali Espinosa. Esta Espinosa, Espinosa tocando para Mariana Ancibia. Viene Ancibia, viene ahí el trabajo de la marca, que quiere imponer el Deportes Temuco para salir rápidamente. Era por medio de Nahuel, y ahora a la pancha Romero para reventar. Y el balón que va a llegar a los pies de Jaira Gallardo. ¿Cuándo terminó este primer tiempo aquí en el complejo Reymundo Tupper? En la cancha número 2 de San Carlos de Boquindo. Dejaron de correr, dejaron de disputar. 0 a 0, la Católica y Deportes Temuco. Partido vibrante de principio a fin de este primer tiempo. Gracias, señor, porque terminó este tiempo. Mire, que usted que nos está escuchando a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha, déjeme decir que esta comuna de Las Condes, aquí en el Estadio San Carlos de Boquindo, el frío está, que se siente y también que penetra de una forma, niño. Uy, no más dice él. Y agradecemos a quienes han sintonizado con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha. Recuerda que estamos en el Campeonato Nacional Femenino 2019, viendo a dos escuadras. Hoy tenemos un partido infartante que hasta ahora lleva el marcador en empate 0 a 0. Estamos hablando de Universidad Católica versus Deportes Temuco. Desde el Estadio San Carlos de Apoquindo, la cancha 2, para ser exactos. Querido amigo Yerko Zenkovic, luego de haber visto este primer tiempo, me gustaría que me dijeras rápidamente cuál es tu observación de ambas escuadras. A ver, unos primeros 15 minutos buenos de La Católica, con mucha intensidad, buscando el arco rival. Sobre todo con el gran juego de Millaray Cortés, también de Musuto, de Mariana Nancilla. Pero ya después de los 15 minutos, Temuco empezó a mostrar una cara más ofensiva. Adelantó sus líneas en base al contraataque también. El gran juego de Bárbara Nahuel recuperando ahí, haciendo bien friccionado al medio terreno para recuperar los balones. Y después tocar juntarse con Juliana Yáñez y también Polete Fares para inquietar al área de meta de Antonia Canales. Coquito, una consulta. Si tú tuvieses que mejorar algo dentro de estas escuadras, ¿qué sería? La seguridad. Creo que es importante que las muchachas se atrevan a disparar desde larga distancia. Las últimas opciones que tuvo Universidad Católica fueron claras en los últimos segundos. O sea, una muy clara de Carla Pérez, otra también de Millaray Cortés. Y a diferencia de lo que hizo Trinidad Ramírez, que se atrevió, pero salió desviado, las dos jugadoras anteriores no se atreven, quieren entrar casi a la puerta del arco, tocarle el timbre, pedirle permiso a la portera, permiso, puedo entrar. Entonces ahí está cometiendo un error porque de que tiene, está teniendo opción, está teniendo y se la está haciendo muy difícil Temuco. Entonces son esas oportunidades las que no se deben desaprovechar. Sí, yo creo que así como tú dices, de repente veo una escuadra de deportes Temuco que tiene bastante miedo en realidad de hacerse ama y patrona de la cancha. Porque como lo hemos dicho, sí puede que esté equilibrado, pero se ha visto también que la posición del balón está mayoritariamente para la Universidad Católica. Entonces siempre lo hemos dicho, esta escuadra de la Sub-17 con la Universidad Católica, sí viene bastante distinta y le ha dado también un refresh bastante grande a lo que es la Sub-17 de este campeonato. Ahora, hay que decirlo, la categoría adulta en deportes Temuco está demasiado avanzada y yo creo que así como va de ir en el cuarto, ¿en cuánto iba? ¿en qué lugar la categoría adulta? La adulta iba en el sexto lugar, por lo tanto yo creo que va a dar demasiado noticias Deportes Temuco si sigue haciendo este buen trabajo. Así que el ánimo y las ganas también van para Deportes Temuco en la Sub-17 que se hagan cargo de este lugar, porque si vienen de la Araucanía, créanme que vienen de un lugar espectacular y aquí, como lo dice Zulema, debería venir a zapatearnos bien fuerte para que se haga sentir todo ese quehacer mapuche y de toda nuestra sangre originaria. Y esa tierra linda de Copihue es como diría el himno temuquense también, harto también el pije del Copihue, que es una flor bastante importante de la región de la Araucanía. La más importante, el Copihue es nuestra flor nacional precioso que se da en la zona de la Araucanía y bueno, sí, lo que decían de Deportes Temuco está parejo, claro, un poco de más control para la Universidad Católica, pero ¿en qué se diferencia? Temuco ataca, Temuco si llega remata. Tenemos a Antonia Canales en la portería, así que obvio que se va a hacer mucho más difícil que logre entrar ese balón, pero Temuco se está atreviendo, lo intenta de todas maneras fuera del área, de larga distancia, con pases filtrados. Católica está formando mucho el juego, quiere hacer un juego demasiado construido y quizá no es la forma, no es el camino. Con este Temuco no es el camino, el juego construido, quizá hay que ser un poco más aguerrida nomás y atreverse a rematar de donde se te abra el paso. Trinidad Ramírez, para mí, figura del primer tiempo porque es la que ha tenido, así si podemos, los juegos para disparar. ¿Sabes qué importante es eso? Porque finalmente sucede en todas las escuadras lo mismo, que al final la gente, todos trabajan para un solo jugador, entonces se pierden mucha oportunidad de goles y de realmente anotar al arco. Hay que entender que si estoy jugando en la cancha, tengo que también tomar soluciones que son inmediatas y esa es la idea del juego creativo dentro de la cancha. O sea, si yo veo que mi jugadora y mi compañera y mi amiga que siempre genera el gol está lejos, tengo que empezar a tener eso de la mirada periférica que yo digo, mirar para todos lados y decir, ok, estoy sola, no estoy adelantada, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar la instancia de gol. Y también ahí, lo que le pasó un poco a Universidad Católica, que se quedaron entre todas mirando, pensando que en realidad la potencia del pie le iba a dar para generar un gol y se quedaron todas mirando. Entonces, esos son los errores que hay que evitar cometer y siempre es el llamado a estar atenta, que cuando esté el balón, agarrar la suerte, la bonita y la bendita suerte, yo digo, y colocar con todo ese talón de Aquiles. Ahora, con eso quiero quedarme con los saludos de todas las personas que también se van integrando a nuestra plataforma Pasión de Incha. Voy a dar un beso caluroso a Daniel Silva, Pablo Alejandro y Verónica Bustos. Daniel Silva dice, grande panchita, hay varias gente aquí que está ahondando por nuestra jugadora FUTFEM, y yo creo que en este caso podría ser nuestra pancha grida, Pablo Alejandro, que dice, dale Temuco. Y nuestra amiga Verónica, que dice, grandes niñas, saludos a la Polet Fabres y fuerza, Temuco. Sí, hablamos de sustitución, gente, Temuco, tenemos con la 18, Andy Muñoz, la 13, Paula Burgos, 11, Fiorenta, 20, 21, y la 20, 21, y la 20, 21. Gracias. 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 Ya Katerin Baschi que dice una crack la panchita Romero, Elizabeth Enrique, vamos Temuco y la Valentina López que ahí saluda a la Valery. Pelote que ya la comanda, el equipo de la Católica por medio, ya rápidamente deja de ir a Gallardo, viene Gallardo, Gallardo rápidamente para tocar con Ramírez, Ramírez muy bien ahí el del trabajo obviamente defensivo, la contra que quiere armar la Salvi Verde para buscar a Paulette Fares, cuando el balón va a llegar a los pies Antonia. La buena guardameta de la cruzada que ya toca rápidamente con Gallardo, Gallardo otra rápidamente con Ramírez, Ramírez para Gallardo, otra con Catalina Figueroa abriendo porque no hasta la izquierda con Elizabeth Cártez, tiene Cárcel la pide Mariana Cancilla, más adelante también Antonia Dolce, esta es Dolce, tiene Dolce otra más atrás para jugar con su compañera Elizabeth Cártez. Pelota que la empieza a recuperar, la caza Musuto, viene Musuto, Musuto más atrás, ahora para jugar rápidamente con la defensora que era finalmente de la Católica, era finalmente Javiera Gallardo, balón que lo recupera Trinidad Ramírez, cuando va a haber lateral ofensivo favorable para las cruzadas. Sí, le ha costado salir más en este segundo tiempo a la Universidad Católica, se vuelve más potente la presión de Temuco, sigue con el dominio del balón, el equipo de las cruzadas, pero no logra pasar el tres cuartos de cancha. Balón que lo tiene rápidamente el equipo de la Católica, a través de quién? De la propia Elizabeth Cártez, tiene campo para avanzar, Galli Finosa, esta es Finosa, viene jugando Finosa, la pide Arancilla, viene Galli, otra para Musuto, Musuto, balón filtrado para jugar con la propia Arancilla, Arancilla, viene Arancilla, la pancha Romero, ay, 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 se le fue el balón, ah no, finalmente pensé que se le dio porque había resbalado, cuando ya la pelota la revienta, nomás caerá la misilanca, viene ahí en la recuperación que haría Antonio Adolf, viene recuperando Juliana Yáñez, pero mejor está en la presión alta, Villaray Cortés, viene para reventar la pancha Romero, otro para jugar con Galli Finosa, con su defensora, que finalmente, ahí está a vencerse. Así es, bueno, Galli Finosa que cambia de dorsal el día de hoy, suele jugar con la número 6, está con la camiseta 24, el día de hoy no sabemos si cambió finalmente el número, o quizás tuvo algún problema de indumentaria, el equipo de Ronnie Radonis, en especial la camiseta de Galli Finosa. A jugar rápidamente el equipo de la Católica, por medio de Finosa, el centro, cuando se elevaba a Carla Pérez, ahí finalmente, teca de fondo favorable para las saliverdes de Temuco. Recuerda que estás escuchando el segundo tiempo entre Universidad de Católica versus Deportes Temuco, por este campeonato nacional femenino 2019, categoría sub-17, somos pasión de hincha, llevando para ti lo mejor del fútbol femenino. Pelota que ya la empieza a jugar rápidamente, Carla Michillanca, presión alta de parte de Musuto, salía rápida para las saliverdes. ¿Dónde se encuentra él? Copilhue, bien para recuperar el conjunto de las cruzadas. Mariela Arancidia, mira Arancidia, Arancidia, la marca que quería, la pancha Romero, la cata Musuto. ¡Oh! Bien ahí el trajo de la marca de Deportes Temuco, Juliana Yáñez. Bien ahí el paso filtrado para Juliana León, pero va a llegar a las manos de Antonia Canales, quien ya se encuentra con la pelota. Sí, Antonia Canales que ha tenido poco contacto con el balón en este segundo tiempo, pero Deportes Temuco ya comenzó a tomar vuelo, ya sabe por dónde tiene que entrar. Y Universidad Católica que no ha soltado el balón, qué bueno lo que está haciendo también en este segundo tiempo. Sigue limpiecito el partido, poca falta y harta conexión. Va Musuto, Musuto, Musuto ya para jugar. Viene la cata Musuto, pelota que la empieza a recuperar rápidamente. La Católica, Gali Espinosa, Espinosa con el Isabel Cartes. Sí, aquí se muestra la pide Ramírez. Es que es Ramírez, Ramírez. Cuando se giraba, como un huracán blanco azul completamente. Otra con Cartes, Antonia Dolce, pisando territorio enemigo. Otra para Millaray Cortés, viene Dolce. Ay, se equivocó en la entrega, por eso ya recupera Fariña. Otra para Paulette Favre. Balón que la empieza a recuperar el equipo de la Católica. Ay, 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 cuando va a ir a recuperar esa vez, Barbarana Güell. Cuando va a haber finalmente lateral defensivo favorable para las albiverdes de Temuco. En Barbería Andrópolis, nuestro trabajo se destaca por su higiene y también por su ingenio. Barbería Andrópolis, santa patrona de los Barbones. Pelota que la quiere recuperar el equipo de la Católica. Va a haber lateral ofensivo favorable para las cruzadas. Minuto ya siete del segundo tiempo. Puede seguir usando el gato. Putzana FDAT y comente cómo va el partido, cómo lo encuentra. También sucribe el partido. Todo acá para el Facebook Live de Pasión de Incha. Cuando va a haber otro lateral favorable para la Católica. Buscando Javier Agallardo. Era la cata Figueroa. La marca que quiere imponer el equipo del FIGE. Cuando va a haber lateral defensivo favorable para el equipo de la región de la Araucanía. Sin fricciones y de vuelta no llega ningún equipo al otro costado de la cancha. Pero el juego que se está dando a mitad de cancha es maravilloso. Impresionante cómo conectan los balones, cómo lo recuperan ambas escuadras. Así que cuidado que viene Temuco. Cargando Polet Favre. Antonia Canal. Espectacular. Para vivir ágilmente ese balón. Y como una estrijo ligüense. Mocionando la destreza cuando ya la pelota la recupera. La Jalbi Verde. Va a jugar. Polet Favre. 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 Uy, uy, uy. Era el primero de Temuco. Señoras y señores. En cuanto. Era 8 de ese segundo tiempo. ¿De qué manera? Digo Favre. Para las Temucanas. Sí. Avisa la número 8. Polet Favre. Ahí se fue desviado. Le quita el balón. Ahí en plena área. La jugadora de Católica. Y Antonia Canal. Muy atenta también. Iba a levantar. Pero bueno. No sabemos si hubiera entrado o no. Solamente que iba desviado. Pero sí intentando Temuco. Antonia Dolce. El avance que lo hacen las cruzadas. 0 a 0. Acá Tú lo vives. Lo escucha por dónde. Por el Faison Line. Departión de Ginza. Antonia Dolce. Otra ya para jugar con Ramírez. Ramírez para Mariana Arantidia. Bien. Para reventar Carla Michillanca. A buscar rápidamente a la jugadora. Se buscan aquí. Polet Favre. Bien. Para reventar. Con un paso filtrado. Mariana Arantidia. A correr a la velocidad de la luz. Se viene la cata Busuto. Ay, ay, ay. Se fue el balón finalmente. Decreto de Yeret Ramírez. A ver. Saca de fondo. En favor del elenco de Andrés Mercado. Queremos que compartir el fútbol femenino también se vuelva una moda. Por eso no olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino por pasión de hincha. Somos pasión de hincha llevando a tus almas el encuentro entre Universidad de Católica versus Deportes Temuco. Y el balón que lo quiere recuperar la Católica. Carla Pérez. Peguele el palo, señores. Pero ahí finalmente el córner porque la que lo había mandado el palo era la guardameta Marisa Abel Godoy. Así que va a haber sido a esquina en favor del equipo de Ronnie Radonis. Uy, ese patadón que pone ahí Carla Pérez. Pensamos que iba adentro. Se atrevió al fin. Igual esperó a entrar casi al arco para disparar. Y muy atenta la portera de Deportes Temuco ahí para sacar el balón. Con ayuda del palo, del segundo palo, de todas maneras, Yerco. Por supuesto. Cuando va a ir a acomodar Mariana Arancidia. Ahí, ahí, ahí. Van a entregar otro balón para hacerlo de manera más rápida. Para que obviamente la jugadora Temucana se le... Ah, bueno, la echó para afuera finalmente. Cuando ya va a acomodar Mariana Arancidia. Vamos a entrar en nueve ya del segundo tiempo. Puede caer el primero para la Católica. El centro de Arancidia. Ah, bien, sacando con golpe de cabeza las Temucanas. Perciente el peligro. Arancidia. Viene Arancidia. Otra para tocar con Trinidad Ramírez. Cuidado que le controla el arma el equipo de las Temucanas. A buscar rápidamente el equipo de Andrés Mercado. Viene Fabre. Viene Fabre. Viene Fabre. Viene Fabre. Estapador. Así que monumental de Antonio Almanales. Para mantener el 0x0. Aquí en la cancha del complejo Raimundo Tupper. De San Carlos de poquito. Pero cuidado. Aquí viene el remate. Era finalmente Benahuel. Muy bien, Antonia Canales. Espectacular, no a mí. Qué actitud la de Antonia Canales. La seguridad, insisto, que le dio. Que ya venía con una muy buena actitud. La portera de Universidad Católica. Y lo que le dio también el viaje a Brasil. También le da esa seguridad a una chica impecable. Ay, Villaray Cortés buscando a Carla Pérez. Bien segura. María Isabel Godoy. La guardaneta de la salviverda femenina Sub-17. Si quieres un buen barbero, tendrás que entonces esperar tu turno. Agenda tu hora en www.andrópolis.agendapro.cl Barberi Andrópolis. Santa Patrona de los Barbones. Dos y ya del segundo tiempo. Iguala en 0 a 0. La Católica y Temuco. Acá en la cancha 2 del Estadio San Carlos Tepuquindo. En el complejo Raimundo Tupper. El otro que ya tiene Trinidad Ramírez. Pleno círculo central. Balón que la empieza a recuperar. Juliana Yáñez. Yáñez, Barbarana. Abuel para Paulette Fabri. Saliendo rápidamente con su pierna derecha. Antonia Canales buscando a Musuto. Musuto, 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 Musuto. ¡Oh, no! ¡Oh, la portera, Marisa! ¡Oh, no! ¿Y de qué manera Carlos Michillanca se la entrega? ¡No me lo puedo creer! ¡Era el primero a la Católica, Coco! ¡Oh, y Musuto ahí que solita iba! Corrió, corrió. Logró zafar esas dos marcas y disparó. Pero ahí estaba muy atenta la portera también en Godoy de Temuco. Que se le va el balón de todas maneras. Pero llega a su rescate. Sus dos defensas, sus dos compañeras. Que evitan que entre y que se abra la cuenta peleado y de vuelta. Pero ahora con directo los goles. O sea, pelotazo tras pelotazo, directo al arco. Se está jugando este partido sub-17. En 13 del segundo tiempo. Y eso, está buscando el ataque directo. Los valores largos el equipo de Ronnie Radonich. Y ahí lo consiguió con Antonia Canales. Con un gran espejo. Y ahí Musuto era el 1-0. Sí, tiene que atreverse más desde lejos. Es lo que dijimos en el primer tiempo que le estaba faltando al equipo de Ronnie Radonich. Al parecer no se escuchó porque Carla Pérez, cuando casi abre la cuenta, es por un pelotazo fuera, ahí ya casi en la línea, bien lejos del arco. Y lo que hizo Musuto lo mismo, también se preparó, se perfiló y disparó. No esperó a llegar. Y es lo que tiene que hacer. Donde está la oportunidad, puede salir el gol. Marisa del Godoy para reventar el balón. Que lo recupera Antonia Dolz. Estamos escuchando el segundo tiempo entre Universidad de Católica versus Deporte de Tumuco. Por la categoría sub-17, este campeonato nacional femenino 2019. Uy, uy, Carla Pérez, nuevamente córrer, tiro de esquina favorable para las cruzadas. Sí, y ahí que se confundían varias jugadoras, estaban tres dispuestas para disparar y no se atrevieron. Carla Pérez, nadie se dio cuenta por dónde pasó este balón, pero finalmente tocan a una jugadora de Tumuco y sale desviado. Barrancilla, el centro bombeado al área. ¿Cuándo le va a quedar a Villaray Cortés? Está Cortés encarando el centro. No, el disparo, más viejo, un disparo hacia la portería de Marisa del Godoy. Ahí saca de fondo favorable para Deporte de Tumuco. 15 días al segundo tiempo y se sigue manteniendo el empate acá en la comuna de la Tumuco. Agradecemos y enviamos un abrazo caluroso en este lugar tan frío. A Elizabeth Enrique Lillos, que dice, vamos, Carla Misillanca, grande Tumuco. Y también al padre de Carla Misillanca, el señor Carlos Erasmo. Un saludo enorme para ustedes. Ahí va ella para jugar, Juliana le quería llegar por el padre. Muy bien ahí, Elizabeth Cártez para tocar. Ahora, para jugar, ¿por qué no con? Quería con Ramírez, pero me quiere encarar. Para tocar con el Tune Dol. Estas Dol. Yo creo que se debe venir una sustitución en el equipo de Ronnie Raurich. Debe venir a Ronnie Raurich para tener mayor creación de juego el equipo de las cruzadas. Sí, Ronnie Raurich, que le entrega mucho dinamismo, harta velocidad también al juego, sobre todo a la ofensiva. Así que sí, podría haber probado desde la mitad de tiempo, desde que comenzara el segundo tiempo, pero prefirió seguir dándole espacio a esta católica. Figueroa, Gali Espinosa, la compañía, la muestra, Catalina Mosuto. Otra con Mariana de Alcibía, a la velocidad de un tren bala, la marca de la pancha Romero. Aquí se viene la Alcibía, ahí para aguantar, quiere también, porque la quiere bloquear, la Francisca Romero. La ladrón por derecha de Fortes de Mulco. Otra con Antonia Dol. Abriendo el juego hacia la derecha con Javiera Gallardo. Esta es la Javi. Gallardo, se muestra, abre los brazos, quería la propia Catalina Figueroa. Lea el balón que lo revienta, no más Carla Michillanca. Esta es Figueroa. Viene Figueroa, tiene campo de brazo, prefiere tocar. Que se desmarquen ahí, la propia Cortés y también Trinidad Ramírez. Esa es Elisabel Cartes. Se nota que la empieza a tener la defensa de la Católica a través de Cartes. La pide Espinosa, prefiere con Arancilla. La buena marca de la lateral partidista de la pancha Romero. Trinidad pisa tres cuartos de cancha. Balón filtrado. Otra para la cata Figueroa. El fútbol lo empieza a comandar nuevamente. El cuero de las cruzadas, bien, mayor rapidez acá. El público, los familiares de las jugadas de la Católica. Barbería Andrópolis fue elegida como la mejor Barbería 2017. Por eso hoy más confía tu cadena en Barbería Andrópolis. Somos Barbería Andrópolis, tanta patrona de los barbones. Increíble al juego. Millaray Cortés a la velocidad, un tren bala. Viene Cortés, Cortés, Cortés. Viene para llegar, ¿por qué no? A línea de fondo. Viene Millaray. Sí, se le fue el balón finalmente. Ahí saque de fondo favorable para el cuero del pique, que sigue volando. Se reserva ante la Católica. Dieciocho ya del segundo tiempo. Sí, ambas escuadras siguen atacando. Ahora se retroceden un poco. Ya bajan la velocidad también. Comienzan a construir mal las jugadas. Esperemos que salga algún gol en este cambio de estrategia. Pelota, que la quiere recuperar de Portsemuco. Aquí jugando en plena zona defensiva. Michillanca. La controla la defensora. Dejó a la del pique. Viene la presión alta. Millaray Cortés. Buscando el 1-0. La cruzada. Viene Millaray. Millaray, Millaray. La marca de Barbarana Güell. Muy bien llegando. María Isabel Godoy para quedarse con el balón. La mejor comida nacional e internacional está en una tradicional empanada. Eso lo encuentras en Salida Oriente del Metro Llano, Comuna de San Miguel. Y el salato, lo rico de comer empanada. Ay, ay, ay. La contra. Quiere armar Católica. Buscando rápidamente la prisión de Carla Pérez. Bien ahí el trabajo. De Ángeles Fariñas para cortar todo el hilo. A jugar rápidamente. Polet Fabres. Cuando se le fue el balón. Va a ver finalmente lateral defensivo. Favorable para la dirigida por Ronnie Raonic, que es la Universidad Católica Femenina Sub-17. Juguemos limpio y aprendamos a ser revolucionarias en la vida y en la cancha. Estimenta Astotti Sport. Comodidad e identidad para niñas futboleras. Y Musuto que le pone rapidez. Ahora el fútbol de la Católica. A través de Cortés le queda a Pérez. 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 Musuto. Muy bien. La defensora de Deportes de Muco. Que era Michillanca. Pero cuidado que el balón lo sigue controlando el equipo de la Cruzada Formigas de Gallardo. Otra para la Cata Figueroa. Viene Figueroa. Tiene campo de avanzar con Musuto. Prefiere refugiarse. Replegarse más bien. Y hacerlo todo de nuevo desde la zona defensiva del cuadro de la Católica. Sí, pelotazo ahí Patadón. El que pone Carla Pérez se atreve. Pero bueno, le faltó también conexión con alguna compañera que estuviera ahí esperando el rechazo. Carla Pérez tiene dos marcas. La tienen completamente anulada a la número 10 de Universidad Católica. Así que apenas le llega el balón creo que tiene que ser de primera y evitar controlar. Bien, ahí mejor que Tulí. La panza Romero. Ahí colocando el trabajo defensivo. La pierna salvadora. Cuando hay lateral ofensivo favorable para la Católica. Buscándole un a cero en San Carlos de Aboquindo. Cancha número dos del complejo. Raymundo Tupper. Y ahora va a haber lateral defensivo favorable para las mujeres. Andrés Mercado. Así esperemos que el frío no le llegue a las muchachas. Porque como bajó la temperatura acá en San Carlos de Aboquindo. Hace un frío terrible, terrible. Pelota que la tiene Paulette Favres. Ven ahí en la presión alta quiere imponer el trabajo. Mariana García. Pero avanza nomás. Quiere adquisar el juego. La propia Favres. Y ahí la marca de Gale Espinosa. Lateral defensivo. Adorarle para la Salvi Verdes de Deportes Temuco. Agradecemos y enviamos un caluroso besito a Laura Andrea Cáceres y a Daniel Silvan. Que apuestan por la panchita. Y le envían corazones y caritas felices también a Flor Gutiérrez. Que dice, grande Temuco. Y Ana Rosa González. Que dice, vamos mi Carlita querida. Recuerda que tú también puedes dejar tus saludos, opiniones del partido. Y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEMP en PDH. Somos pasión de hincha. Llevando a tu alcance lo mejor de este campeonato nacional femenino 2019. Hoy salieron las risas porque se va a realizar un cambio en Temuco. Y dice la número 10. Y Carla Pérez pensaba que iban a sacar a la de Católica. Va a salir la jugadora católica. Salió Juliana Yáñez la número 10 de Deportes Temuco. 22 ya del segundo tiempo. Para que se muestre cuando se gire la propia jugadora temuquense. Quiero, todavía no alcanzo a distinguir su número cuando hay la zona defensiva favorable para las temucanas. La número 11. Es Gerenza Venturelli. Y viene Tali Rovner a la cancha. Así es, Tali Rovner, la volante gratis. Se va la jugadora número 9. Number 9. Mariana Arancidia. Number 9. Pelota que la tiene rápidamente. La escuela de Temuco con lateral vencido. La pancha Romero. Tiene Romero a buscar. Juliana León. Gale Espinosa quien se encuentra con la pelota. Y también con Elizabeth Cartes. Esta es carta es otra con Catalina Figueroa. El fondo es lo que comanda la Católica en plena zona defensiva. Con Gale Espinosa. La presionada se quiere imponer. Juliana León. El paso filtrado. Bien. Para sacar Deportes de Temuco. ¿Cuándo? Tenemos ya 23 al segundo tiempo. Y se mantiene la paridad. Acá en el complejo. Raimundo Tupper. Cacha. Cancha número 2. Cacha. Cacha y cancha. Pero cacha el partido que estamos viendo. Entró Tali Rovner. La pedimos. Nosotros queríamos que le diera ese dinamismo que sabe darle la número 6 de Católica. Y Deportes de Temuco que le sigue haciendo imposible el trabajo del gol a Católica. Bien. Para reventar. Carla Michillanca. La pelota que la quiere recuperar. Antonia Dolf. Otra con Catalina Figueroa. Nuevamente para Dolf. Dolf con Javiera Gallardo. Por la derecha quiere hacer el peligro. El equipo de Ronnie Rodonich. Vamos a entrar en 24. Y es el segundo tiempo. Antonia Dolf. Bien. En el bloqueo. Bárbara Nahuel. Ángeles Fariñas en el paso centrado. A buscar a Juliana León. Gale Espinosa. Pedir en la acción. Nada concede. Bayoneta Ramírez. Sigue el fútbol favorable para la Católica. Sí. Caía bueno por un choque. Pero nada. No. Tampoco me parecía falta. Cayó bastante fuerte la jugadora. Sí. Porque estaba en altura. Pero no fue nada grave al parecer. Continúa el fútbol. Y sigue intentando la Católica. Lateral defensivo favorable para la Salvi Verdes de Temuco. Está la pancha. Francisca Romero. Con el balón. Que le mando mucho salud. Desde la región de la Araucanía. Para buscar el largo. ¿Por qué no? A Juliana León. También. A la propia jugadora. Que es Florenza. Teresa Venturiri. La pelota que la recupera. La Católica. Por medio de Ropner. Otra con Dolce. Dolce para la cata. Figueroa. Viene Figueroa. El avance que lo va a hacer. Rápidamente Ramírez. Otra para Figueroa. Que no encuentra los espacios. Porque está haciendo bien el precio. Tiene la presión alta. Las delanteras de Deportes de Temuco. Así es. Bueno. Para gritar el profe de Deportes de Temuco. Cómo. Les da indicaciones a las muchachas. Mientras que el profe Rodin. Tranquilamente ahí. Viendo cómo se desarrolla el partido. Bueno. Tenemos dos tipos de técnicos. El que grita y el que no. Así que. Y ninguno de los dos. O el clínico y otro más clínico. Sí. Y tenemos. Ninguno mejor que otro. No, claro. Es como un Bielsa y un San Paoli. Ahí tienen la. Ahí hay una comparación. No hay quien decir cuál es mejor. O sea. Claramente. Hay uno que es mejor. Pero ambos tienen buenos resultados. Ramírez. 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 El centro. La porteraza. María Isabel Godoy. Transformándose en figura. Minuto 25 del segundo tiempo. Una buena historia. Toma tiempo en ser contada. Por eso escríbenos un WhatsApp. Alma 569-8287-6626. 8287-6626. Somos Barbería Andrópolis. Santa Patrona de los Barbones. Cuando va a haber lateral ofensivo. Favorarle para la Católica. Vamos a entrar en 26. Ya la segunda etapa. Se mantiene el 0-0. Aquí jugando. Rápidamente la escuadra de la Católica. Por medio de. Ya de Millaray. Cortés. Otra para Musuto. Millaray. Cortés. Viene Cortés. Por la izquierda. La marca de la pancha Romero. Viene Cortés. Pide la compañía. Y la encuentra con. La propia. Catalina Figueroa. El disparo a la Figueroa. De unos 22 metros. Ahí saque de fondo. Favorarle para las temucanas. Sigue insistiendo. La presión de Católica. Ahora sí que Deportes Temuco se encuentra completamente anulado. No logra salir de mitad de cancha. Antonia Canales que no toca hace bastantes minutos el balón. Y toda la presión se encuentra a favor del gol que puede sacar la Católica. Para sacar. Carla Michi Bianca. Buscar el largo. Apolet Fabre. También a la que. A la número 13. Paula Burgos. Cuando ya el balón va a llegar. Hace la propia jugadora de la Católica. Pero bien para reventar la pancha Romero. Lateral ofensivo. Favorarle para las dirigidas por. Rodri Raonic. Que es la Universidad Católica. Pelota que ya la comanda. Rápidamente. Carla. Ay. Carla Pérez que se equivocó en la entrega. Lateral defensivo. En favor del equipo del Pige. Sí. Un error ahí. Los errores son los que se pueden pagar caros. Es porque en un partido tan parejo como este. Es donde se aprovechan los errores. Cuando ya va a sacar rápidamente la pancha Romero. Para buscar a Yamara Saez. Esta es Saez. Para despejar con un paso de entrada. Y el gol le va a llegar a Antonio Adolz. Otra con Villaray. Cortés. Y viene Cortés. Cortés ya rápidamente para jugar con Romero. Finalmente. Ahí saca de fondo. Favorarle para el equipo. De Deportes de Muco. Cuando tenemos ya 27 del segundo tiempo. Y sigue volando la Católica ante de Muco por 0-0. Comer me gusta comer. Insalato quiero comer. Desde siempre innovando en exquisitas empanadas gourmet. Insalato la revolución del sabor. A reventar Michiyanka. Balón que lo quiere recuperar de Muco por medio de Chamara Saez. Saez para jugar con la propia Juliana León. Pasando tres cuartos de cancha por la izquierda. Viene León. Cargando León. 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 Este va a haber fútbol favorable para la escuela de Muco con lanzamiento de esquina. Jamás había sido tan práctico. Tan cómodo practicar deporte. Por eso Toti Esport te acompaña. Toti Esport. La marca femenina futbolera. Va a acomodar Bárbara Nahuel. ¿Por qué no buscarlo de manera olímpica también? Ahí va a ir a... Obviamente así le da la árbitra. Deyleta Ramírez. Ahí sí. Para que acomodara bien el balón. Nuevamente. Ahí lo va a acomodar mejor. Lo que le había dicho la árbitra de Ayeleta Ramírez. Para que pueda lanzar perfectamente la propia jugadora. Bárbara Nahuel. Viene el centro. Bombeado. La área. Cabeza defensivo de la Católica. Cuidado que persiste el peligro. Viene Nahuel nuevamente. La marca de la jugadora de Católica. Quiera Trinidad Ramírez. Para jugar más atrás con Catarina Figueroa. Bien. Para reventar el fútbol que lo recupera el equipo de Temuco. Lateral ofensivo favorable para el equipo del Pije. Sí. Potente Tali Rovner ahí que mete su pierna salvadora. Cómo puede mover el balón y tratar y rescatarlo de manera impecable. La que le da el dinamismo también a esta Universidad Católica. Que se encuentra completa. Parece que el frío llegó a la jugadora. Porque el partido comenzó a bajar la intensidad. No sé si por el frío o porque están ya calzadas las jugadoras. Jugando Ramírez. Abriendo hacia la izquierda con Gale Finosa. Se lo cuenta que viene a 6. Le da la pasión de Hinta 29. Segundo tiempo. 0 a 0. Acá en San Carlos de Boquín de la cancha 2. El paso filtrado de Musuto. Que no sirve. Pero va a ir a recuperar Carlita Pérez. Ahí para buscar ya rápidamente a Trinidad Ramírez. Cuando va a haber lateral ofensivo favorable para las blanques azules de Católica. Y están perdiendo conexión. Conexión también las jugadoras en la delantera. Carla Pérez completamente desconcentrada. No sé si estará un poco molesta porque no han salido los goles. Pero no hay conexión ya entre Millaray Cortés y Carla Pérez. Y no se están entregando los balones. Ay, ay, ay. La contra que va a venir de Deportes de Buco. El paso filtrado a busquear a quiénes. A Juliana León. Bien, pero a reventar. Antonio Canales va a ver lateral defensivo favorable para Casal Iberna Salpije. Uy, en esta tarde fría Santiagoina vamos a enviar nuestros cariñosos saludos a quienes comparten con nosotros lo mejor del fútbol femenino. A Ana Rosa, a Valeria Lea, aquí se dale Temuco. Y Oscar León, dale Yuyo, que tú puedes. Ay, ¿cuándo va a haber lateral defensivo favorable? Para la escuara de la Católica. Jugando Cártez. Bien, Elisa del Cártez. Antonia Dolce. Dolce se muestra con Thalí Rovner. Otra para Gali Espinoza. Jugando Espinoza. Y creo que eso era un segundo cambio en el equipo de Ramírez. Cuando viene Carla Pérez. Pérez, mire Carla Pérez. Bien, nada. Obviamente se tiró a la piscina, decía la propia Tallarete Ramírez. Cuando ya el fútbol la empieza a recuperar rápidamente. Chamara Saez revienta la pancha Romero. Aún no se puede levantar la propia jugadora número 16 de la escuadra de Deportes Temuco. Así es, le dio un calambre al parecer a la jugadora... Aún la ha culminado. Sí, de Deportes Temuco. Una compañera ahí estirándole la pierna, dándole la ayuda. Quizás se pida la asistencia. Va a entrar el cuerpo técnico a asistir a la jugadora a la cancha. ¿Cuándo? Aprovechando también que se le den las indicaciones a los equipos. Y estas pausas son las peligrosas. Porque aquí comienzan a... A relajarse. Así es, a bajar la intensidad, que los músculos también. Eso es lo que pasa. Se pueden dar tirones. Frío, calor, frío, calor, cambio de temperatura. Hace mucho frío. Las muchachas, las niñas están con short y polera. Así que mantenerse en movimiento es el consejo. ¿No será que en realidad en esta fecha, aunque sea septiembre y uno diga bien el 18, hace más calor? Hace bastante frío, ¿no? ¿Será que eso también hace que las jugadoras tengan también un físico que no esté preparado para albergar este frío de San Carlos de Aboquín, no? Ay, puede ser también. Pero yo diría que las jugadoras, obviamente, unas van a estar más preparadas que otras, obviamente, cuando... Ay, 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 el precio se va a venir una sustitución de Puerto Semuco porque van a tener afuera del terreno de juego a la propia jugadora Paula Culminato. Yo quiero sustitución de frío por comida. Lo tengo que decir. Quienes estén viéndonos desde sus casas, vecinos de San Carlos de Aboquín, un cafecito, un tecito... Todos quieren comida. Y el termo se nos... parece que el termo también sufrió el frío de este invierno porque no mantuvo para nada el petidiesito. Así que, si se puede, te... Tiene Antonia Dulce, Javiera Gallardo. El voto es que le quería comandarla a usted, pero va a haber lateral defensivo en favor de las albiverdes de Temuco Femenino. Tuve 17 que está haciendo partidazo acá en Las Condes, 33 ya del segundo tiempo. Recuerda que a partir de este momento tú puedes comenzar a elegir tu jugadora favorita con el hashtag FUTCEM. En PDH somos pasión de INSA, llevando a tu alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino. Lateral, lateral defensivo para el FIGE, buscando, ¿por qué no? Allí lo le dio, pero primero van a ir a buscar el palón, obviamente. Ahora sí, lo encontraron en el palón para poder hacer efectivo el lateral ofensivo para las temucanas, para el juego del FIGE, acá que iguala 0 por 0 ante la Católica, 34 del segundo tiempo. Hoy de Pejava ahí le quedó en plena zona defensiva, pero va a haber córner favorable para Temuco, señoras y señores. Si tú quieres un perfilado de barba, puedes agendar tu hora en www.andrópolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Bárbara Nahuel para acomodar en el córner izquierdo. Este chico de esquina favorable para el cuarto de Andrés Mercado. Donde iguala 0 a 0, ya puedo ver que va a subir Yamalazae. También Juliana León. Y también se van a quedar, obviamente, tres defensoras para un posible contraataque de la Católica. El centro de Nahuel. Ahora viene la contra de la Católica, poniéndole la velocidad turbo. El equipo de Ramírez Raonic, 1, 2, 3, 4. Bien, ahí para recuperar el equipo de la Salvi Verde. Hay tiro libre favorable para el equipo de las Temucanas. Falta de Trinidad Ramírez. Sí, quería salir jugando Trinidad Ramírez, pero ahí estaba la jugadora Nahuel, rapidísima, que emprendió la carrera, le ganó la pelota a la número 14 de Católica, y cae al suelo finalmente de tanta potencia ahí en ese encontrón que tuvo con la jugadora de Universidad Católica. Así que tiro libre para Deportes Temuco. ¿Cuánto queda? Uy, 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 tenemos 35 ya del segundo tiempo, 10 para el término, más los descuentos. Va a venir el centro de Zahe, buscando a la propia León. También a Favre, bien, para se ver con golfe de cabeza. La Católica a buscar a Villaray Cortés. Bien, ahí en el adelantamiento el equipo de Marcos Segundo a jugar rápidamente. La escuela Católica, viene Villaray Cortés, 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 Cortés. Ay, ahí no alcanzó a llegar. La propia Carla Pérez, ya tiene el balón. María Isabel Godoy, cuando entramos en 36 ya del segundo tiempo. Ya eso es lo que digo, cuando ya no hay conexión entre Cortés y Carla Pérez, nos están mirando, no se observan, no se comunican. No sé qué habrá pasado ahí, no sé si Carla Pérez estará ya muy cansado, quizá un poco frustrada también, porque no ha entrado ese balón, y lo ha intentado, lo ha querido, porque ha pegado unos bombazos al arco, pero no ha podido, es solo que no ha podido, no ha entrado, eso es eso. Que no se diga que no hay intención. Hay mucha, Carla Pérez es una jugadora, una goleadora innata, y lo que hace Villaray para habilitarle también esos balones es impecable, pero hay una porteraza también en Deportes de Mundo, María Isabel Godoy que ha salido a rescatar todos esos balones, así que eso también puede estar afectando el ánimo de las muchachas, porque el esfuerzo está, se nota, y también la calidad, por supuesto. Se le fue el balón a Gali Espinosa, va a ver lateral defensivo para Deportes de Mundo, cuando se va a venir una sustitución, al parecer, en la Escuela Temucana, así es. Si vienes del trabajo y no tienes efectivo, pues no te preocupes, porque en el Salato puedes pagar con tarjeta de crédito, banco, estado, visa y mastercard. Y el Salato lo rico de comer empanada. Abre Musuto, bien para recuperar, con la presión alta, Cortés, peguele, Cortés, la portera, espectacular, como la mujer maravilla, María Isabel Godoy, era el primero de las cruzadas. Hoy otra vez, ahí aparecía Cortés, impecable, se atrevió sola, no quiso entregar ese balón, pero María Isabel Godoy muy atenta, la portera, figurazo del partido. Balón que lo tiene, Catalina Figueroa para la Católica, Piracer, la jeta Figueroa, pide compañía, pide compañía que se desmarque en las volantes, en las delanteras de la Católica. Aquí se viene Cortés, otro para jugar con Galifinosa, se apresura, quiere ganar este partido el cuadro de Ronnie Radonis, para seguir encumbrado en la parte alta de posición, en el centro, que llega a las manos de María Isabel Godoy, 38 ya del segundo tiempo, y se mantiene la paridad, 0 a 0, acá en la cancha del complejo, Raimundo Tupper. Así es, sigue todo 0 a 0, aquí en el complejo a punto de terminar el partido, y ambas escuadras empatadas, partidazo, me voy feliz, con frío, resfriada probablemente, pero feliz. Pero también la recupera, Antonia Dolce, viene Dolce, Dolce para jugar, más atrás con Javiera Gallardo, otra para su compañera Isabel Cartes, el balón quería llegar a los pies de Jalil Romner, jugando ya rápidamente Jalil a Gallardo, para jugar con su portero Antonio Canales, para entrar ya en 38 con 42 del segundo tiempo, 0 a 0, acá en el complejo, Raimundo Tupper, cancha número 2 de San Carlos, a poquito. Sí, ya comienzan los ánimos, empiezan a poner también presión las jugadoras, el público ya quiere que caiga, luego el primero comienza a alentar, llegó un poco más de gente también a la cancha 2, del complejo deportivo Raimundo Tupper, apoyando a las muchachas, esperando que no termine 0 a 0 este partido, aunque sería lo más justo, creo yo. Sí. Sería más justo que no estuvieran una cancha más preciosa, ¿no crees tú? Ah, pero si hablamos de eso, uy, sí. Bueno, la gente puede notarlo ahí también en la transmisión, si se ve cómo está el centro de la cancha, pelados completamente, una caída en ese sector, uy, ese rambillón que te queda, ay, 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 ¿qué te va a oler? Ni bobidona te puede sacar. Sí, muy peligroso, y el círculo central, ay, pero por favor, miren cómo está delineado de manera café, ahí donde se tiene que poner el balón, así que un llamado a atención, porque cómo es posible que hagan jugar a las niñas en una cancha como esta, después de que la adulta jugó en la cancha principal. Creo que es una falta de respeto, creo que es irresponsable también, por lo que puede provocar un partido profesional en una cancha como esta. Pelota, el avance del equipo de la Católica, buscando el 1 a 0, la marca que quiere imponer, la que se quiera número 4, Ángeles Fariñas, y la contra que le arma el equipo, Tracemos Ucana, viene ahí para recuperar otra vez con Ramírez, apareciendo nuevamente el equipo del FIGE, tenemos ya 40 en el segundo tiempo, 5 minutos para que se terminó, Gali Espinosa, viene Gali Espinosa, la 24, la 24, otra para jugar con el remate, era de parte de la Cata Busuto, la buena guardameta Marisa Belgodoy, para atrapar el balón. No lo pudo atrapar, pero tampoco podrán atrapar las ideas, pero sí pueden hacerlo con talento, bueno, eso no lo sabemos, pero sí se sabe que realizan un buen trabajo los chicos de Andrópolis, esto es Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. La pelota aquí está en propiedad de la Católica, Antonio Adol, viene ahí en el bloqueo, la número 13 de Portas de Mucos, Yamara Saiz, ahí, ahí, cuidado, acá se viene rápidamente, a la pelota de la luz, quería la propia jugadora, Juliana León, va a ver, lateral defensivo, favorable para el equipo de la Católica. Bueno, ya está terminando, poquitos minutos quedan, sigue friccionado, sigue apate, luchando, ambas escuadras Católica con el control del balón por completo en los últimos minutos, Antonia Canales solo dando instrucciones, baja la potencia, Temuco y Católica que insiste, que insiste Catalina Musuto, muy bueno lo que hace, la número 7, infaltable, inamovible también de Ronnie Rado en esta categoría sub-17. Musuto abriendo para Gali, Finosa, viene Gali, el centro de Gali, y María Isabel Godoy, pero que figura en este partido, la guardameta temucana, tenemos ya 42 del segundo tiempo, señores y señores, 0-0 se mantiene, acá en San Carlos, un poquito. En TOTI Esports, tenemos nuevos diseños de indumentaria deportiva, para niñas y mujeres que practican el fútbol, mayor información en TOTI Esports, arroba gmail punto com. Yo me tengo que imaginar que estoy en la playa, en el verano, que es enero, y lo tengo en mi cerebro, estoy tratando de descanalizarlo tanto. ¿Es frío? Porque es que de verdad, la gente puede decir, ay que exagerada, pero no, es impresionante, el frío que cayó aquí en San Carlos de Apoquindo, es tarde, estamos a la hiperferencia, tenemos un techo, menos mal para que no nos caiga la helada, porque está cayendo, está cayendo ya nuestro equipo, están con un poco de garúa, de frío, así que, por favor, tengan paciencia, esperemos que no le haya sucedido nada, tampoco a la portera, después de esa caída, un choque bastante potente, que tuvo al momento de que quería rematar, Millaray Cortés, hablando ahí con Carla Pérez, quizás ver la última opción, porque, que vayan a llegar mucho tiempo, creo que no puede ser mucho, fue poca falta, fue muy influido el partido, así que, puede ser uno, quizás dos, pero, quizás dos, para ver si le meten el gol, pero sería uno el justo, porque fue muy limpio, muy limpio el partido de la sub-vista, tú voy a destacar mucho a la guardameta, María Isabel Godoy, que creo que por el feo, deben estar diciéndolo hoy, muy bien, lo que ha hecho impresionante, oye, ambas arqueras son muy buenas, muy buenas, esto es lo que tiene, el talento que existe, en las categorías sub-17, y es lo que se tiene, que mostrar finalmente, es la próxima generación, es esta, no es la adulta, la adulta, si bien es la, por supuesto, la que está representando, a los equipos, pero es, la categoría, ya, uy, ahí va, ahí va, Carla Pérez, gol, 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 sí, de la Católica, de la Católica, de la Católica, la franja apareció, ahí, con el dolor, jovenía, limpio de la UCF, la patria, dios de la unidad, pero que aparición, mágica de Carla Pérez, minuto, minuto 44, del segundo tiempo, con una salud, para pegar, la trasladía de, Marisa del Godoy, y en la abertura de la cuenta, para el evento, de Ronnie Brown, y por donde, por el Facebook Live, de Pasión de Incha, para todos, Chile, de la Nueva Terracción 1, sí, no lo esperábamos, impresionante, lo que hace, se atreve, no sé qué instrucción, le habrá entregado, Millaray Cortés, a Carla Pérez, para que pusiera ese balón, y le diera la confianza, de disparar al número 10, que sabe cómo meter goles, así que, le faltaba solo el impulso, finalmente, la jugadora, logra abrir la cuenta, lo último, a lo que termina hoy, esos son los partidos, que uno sufre, porque estuvo bastante parejo, pero, constantemente, inclinado, hacia la Católica, así que, merecido el gol, merecido, el triunfo parcial, al menos, llena de luz, la guía, el alma más, el inmortal, como diría, el himno de la Católica, donde ganan las cruzadas, por 1 a 0, con gol de Carla Pérez, cuando va a haber, lanzamiento libre, favorable, para la Católica, jugando ya rápidamente, Cartes, Catalina Figueroa, 45, y ahora el segundo tiempo, gana 1 a 0, el equipo de las cruzadas, otra para quien, para jugar, con Figueroa, quiere ir a presionar, de manera alta, para Bernanahuel, pero, da un buen paso filtrado, Villaray Cortés, viene Cortés, buscando, la segunda diana, el equipo de Radonich, cuando va a haber, lateral defensivo, para el equipo, de la Salvi Verde, primer gol del encuentro, y las cruzadas, lo hicieron, la Araucanía, tirita, tirita, tratando de hacer el gol, Universidad Católica, 1, Deportes Temuco, 0, somos pasión de hincha, llevando para ti, lo mejor de este campeonato, nacional femenino, 2019, lateral defensivo, favorable, para las temucanas, buscando, porque no el empate, también, cuando se va a preparar, una nueva sustitución, en el equipo, el líder de Coco, veremos, si alcanza, a jugar, o a provocar, algún cambio, me parece, que la jueza, Dayaret Ramírez, ya debería terminar el encuentro, tenemos tiempo cumplido, y, no hay mucho que agregar, en este partido, a no ser que, claro, se le dé la opción, a que sigamos viendo, el desempeño, y el talento, que acabamos de disfrutar, en este partido, dos horas, de un partido, impecable, todos los fines de semana, es, una avenida, de, de búsqueda de talentos, o no, si, a mí la sub 17, me impresiona, creo que, eh, por supuesto, que disfruto, todo el fútbol, pero, lo que entregan a sub 17, es, impresionante, y es, creo que es la categoría, que más me gusta, a ver, Michi Yanka, María Isabel Godoy, gana Católica, 1 a 0, por el pabellón azul, acá, con esa luz mágica, que la fía, siempre el equipo de Radonich, pelota que la recupera, Thalys Ravner, otra ya para jugar, con Ramírez, Carla Pérez, tiene Pérez, ahí para guapiar, pero, bien para quitar, era, llamar a Saez, el fútbol que lo controla, Cortés, Cortés, ahí apareciendo rápidamente, Trinidad Ramírez, Gali Espinosa, puede caer el segundo, para las cruzadas, viene Musuto, Musuto, Musuto encarando, y quiere entrar dentro del área, viene Musuto, Thalys Ravner, no le creí, ahí no alcanzó a llegar, Musuto, ahí finalmente, saca de fondo, favorable para las Temucanas. Haz un alto en el camino, y prueba las maravillosas empanadas gourmet, que el Salato tiene para ti, por eso, visítanos en Salida Oriente, del Metro Llano, comuna de San Miguel, el Salato, lo rico de comer, de empanadas. Para ustedes, ¿cuál es tu crema del partido? Yo le voy a dar mi voto, a, Carla Merez. Sí, creo que, bueno, por parte de Católica, mi voto es para Millaray Cortés, como crea, como se las ingenia ahí, la jugadora de la Universidad Católica, y por el lado de Deportes de Muco, María Isabel Godoy, se ayuda a mi voto, completamente la portera, aunque tenga un gol en contra, pero tapó, como 15. por supuesto que sí, Javi. Yo le daría, ¿sabes quién le podría dar la pancita? La pancha Romero. Sí, sí, creo que es una de las jugadoras que nos muestra toda la semana, que en realidad tiene bastante aguante, y que tiene bastante iniciación de jugada, así que, me encantan las personas que crean, distintas jugadas dentro de su partido, para su equipo, y también para sobrevalorarse así. Uy, uy, completamente dividido, obviamente creo, yo creo que se va a finir después de esta jugada, cuando ya quiere jugar, llamar a Saez, hay falta, hay tiro libre, favor, vale, va a ser un buen termino, terminó el partido, Cal, en el complejo de Raimundo Super, cancha número 2, ganó justamente Católica, con gol de Carla Pérez, en los 44 del segundo tiempo, Coco y Javi. Vamos a agradecer a todas las personas, que nos acompañaron a través de nuestra plataforma, Pasión de Insta, muchas gracias, por compartir con nosotros, este futuro, este cariñoso trabajo, que realizamos con ustedes, recuerde, que usted también puede ser parte siempre, de este gran proyecto, así que, no se olvide, estar siempre con nosotros, todos los fines de semana, porque llevaremos para ustedes, como siempre, lo mejor de este campeonato nacional femenino, 2019, querido amigo, antes de irnos, me gustaría saber, ¿alguna mención honrosa? Para María Isabel Godoy, la guardameta de Temuco, femenino sub-17, y por parte de la Católica, Miller, y Cortés, y también, Antonia Garay. Bueno, con eso entonces, despidiéndonos, recordando que siempre se realiza este círculo de honor, para entregar, todas las técnicas tácticas, y también el nivel actitudinal, y sobre todo, emocional, que las niñas tienen, que comenzar a trabajar, para seguir aumentando, y seguir, como siempre, recogiendo los mejores aprendizajes, para así llegar, ¿por qué no? a estas grandes categorías adultas, y si Dios quiere, también, a las grandes ligas internacionales, y con eso, querido amigo Yerco, querida amiga Coco Golcí, Estadela, nos vamos, nos retiramos, toda la gente para la casa, vaya a abrigarse, porque va a ser mucho frío, así que ya sabe, a compartir en familia, y también ayudar a los más necesitados, sobre todo, aquellos que, puede que en esta noche tan helada, no tengan comida, quizás no tengan refugio, así que las personas, que pueden contribuir, quizás entregarle un alimento, o una taza de caliente, una taza de leche caliente, bienvenida sea, recuerde que, el mundo será mejor, cada vez que nosotros, nos apoyemos, entre nosotros mismos, nos quedamos con la victoria, de Universidad Católica, 1 a 0, sobre Deportes de Muco, querida región de la Araucanía, un beso gigante, para cada uno, para cada uno, bien digo, de ustedes, buenas noches, buenas noches, si no se olvide, Colo Colo, con Andofagasta, el monumental, por pasión de hincha, muy buenas noches, Chile y el globo terráqueo.